Exactamente, estamos en el programa de inmunizaciones en estos momentos. Estamos con la doctora María Esther Vivéndolo. Bueno, María Esther, a pesar de ser feriado y demás, siguen llegando vacunas y eso es positivo, ¿no? Sí, buenos días. Estamos en este momento recibiendo 4.500 dosis de vacunas de AstraZeneca. Y bueno, como ya se ha dicho en otras oportunidades, ese mes de agosto es el mes de segundas dosis. Entonces, estas dosis van a ser aplicadas en personas que ya recibieron la vacuna de AstraZeneca y ya transcurrieron más de ocho semanas desde la primera dosis. La intensidad de la llegada de las vacunas viene manteniéndose al margen de lo que fue julio también, que fue un mes muy positivo, ¿no? Sí, sí, tenemos previsto también para el día de mañana y pasado ya anunciar llegadas de próximas vacunas, así que bienvenidas sean. Y como ustedes también saben, hoy se está realizando vacunación en Vicemercedes, en San Luis y en el Polideportivo, también han viajado chicos de salud hacia Unión y también a Fortuna, donde también hoy en nuestro feriado provincial vamos a estar aplicando a estas vacunas. ¿Y qué mejor que hacerlo, no? Porque la pandemia, lógicamente, que no va a discriminar y mucho menos un día feriado. Así es, así es. Y el objetivo desde el Ministerio de Salud es que todas las personas que están de acuerdo a vacunarse, porque esto es voluntario, y las personas que inscriben, todas las personas inscritas puedan tener lo antes posible su esquema completo de dos dosis. Muchas gracias, como siempre, María Ester. Y por último, recordaba, ¿no?, porque he empezado un caso particular, que mi hermano, por ejemplo, le toca vacunarse, es una persona de 18 años, y esto habla de lo rápido que va evolucionando el plan de vacunación, ¿no? Sí, afortunadamente con dosis que llegaron hace un par de días atrás, si bien es el mes de las segundas dosis, también pudimos también incorporar primeras dosis de, sobre todo, la población joven, que se había notado en estas últimas semanas, así que, bueno, se está avanzando ya en todos los grupos y nuestros, los que empezaron primero con las inscripciones, que son los mayores de 60 y el personal de salud, ya había un porcentaje muy elevado con su esquema completo, y bueno, en esas últimas semanas, avanzando con la población más joven. Y hay que esas personas que, a ver, momentáneamente no se han inscrito, ¿cómo notan ese número? ¿Tienen algún padrón para compararlo con los que se han inscrito y los que faltan? Sí, sí, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene todas las inscripciones al día y diariamente se sigue inscribiendo gente, por supuesto, en una cantidad inferior a lo que fue al principio, porque ya prácticamente queda muy poca gente sin vacunar, y también tienen el registro de aquellas personas, que son de San Luis, pero que se han vacunado en otras provincias, y luego vuelven a San Luis, y por algún motivo ya se van a quedar, y necesitan, por ejemplo, completar su segunda dosis. Todo eso también, todo eso está incorporado en la plataforma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y bueno, nos facilita muchísimo poder registrar y captar a todos. Muy amable, María Estela. Muchas gracias. Bueno, chicos, nosotros volvemos con ustedes a ti. Muy bien, muchísimas gracias, Tommy, también a la doctora por recibirnos como siempre, y es una noticia muy agradable, más en este día, tan importante para San Luis, y bueno, es esta referencia, ¿no?, de la vacunación en la provincia y de cómo lo ha trabajado también San Luis justamente en este día. Bueno, ese es la verdad que un símbolo, ¿no?, para esta jornada. Ocho de la mañana, treinta minutos, abrazo grande para Tommy, gracias allí a la jefa del servicio de inmunología, a la doctora María Esther DiAngelo, que también, como siempre, está allí trabajando para la vacunación. Sin dudas.